Yo paseaba sola por las calles sacando fotos a los monumentos La típica extranjera con un aire extraño que recorre entera toda la ciudad De pronto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un muchachito Con cara de inocente y aire formalito se ofrece como guía para la ciudad Pedro, 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 el mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 te lo demostraré Menudo formalito el muchachito, menudas cosas aprendí con él Me conozco de memoria las estrellas y he visto todo menos Santa Fe Pedro, 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 pe, el mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 pe, menudo Pedro, pe Pedro, Pedro, te lo demostraré ¡Gracias! Estoy enamorada locamente Estoy tan trastornada que no sé Me ha embrujado con sus ojos de chiquillo Me ha dado lo mejor de lo mejor Pedro, 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 Pedro Se acaban mis pequeñas vacaciones Me tengo que marchar de Santa Fe Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa Mi corazón se queda en Pedro P Pedro, 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 Pedro El mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro Jamás me olvidaré Bueno, sigamos con el dibujo de Rafaela Carrá Naturalmente a mí también como a todos los cantantes Me gustan los temas melódicos Esos que le hablan, que le cantan al amor Y de esas canciones hay una que sinceramente a mí me encanta Es el tema de amor de la película Bárbara Y su título es Yo no sé vivir sin ti Aplausos Aplausos